Desde lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Ese pulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que dejes tú indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Pareciera que Arreglamos para vernos y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto, le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y nos rompimos la cabeza Esta noche hay revancha Mami nos vemos en la cancha La botella que suben Yo cae en la cancha Y yo cae en la cancha Y yo cae en la cancha Baby, esto recién empieza 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 Y nos rompimos la cabeza Y le tiro una directa Pa' que dejes tú indirecta Y le tiro, y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Yo te, yo te, yo te, yo te, yo te, yo teEurope Es otro palo pa' la historia, baby Desde ese Bitcoin, baby Otra dupla galáctica Ey, ey, ey Y nos rompimos la cabeza